El matadero es un sentimiento, la gente no lo puede entender en otros barrios lo que es matadero para uno. Mi película se llama Al trote, es un documental que cuenta una historia muy interesante del barrio de Mataderos, que parte de una anécdota que se transforma en un mito, que es que en el 81 la hinchada de Nueva Chicago cantó la marcha peronista, aún en dictadura, y fueron reprimidos por eso y fueron llevados al trote, desde la cancha hasta la comisaría, que está a unas 7 cuadras más o menos. Y bueno, por eso quedó un poco esa idea de al trote, que era bastante representativa de lo que pasaba con nuestra sociedad en ese momento, de un grupo minoritario que tenía el trote a otro. Y bueno, hubo una reacción así popular intensa, porque la gente de Mataderos, más la que está alrededor de las canchas, que está el barrio Los Perales al lado y todo, tiene como una amplia tradición en la defensa de las causas populares. Todos unidos triunfaremos. Fue como un grito de guerra, de protesta. Eso fue el 24 de octubre de 1981. Es imposible de olvidarse ese momento, porque nos marcó a todos los que participamos en ese momento del plantel. Te muestra particularmente cómo en ese momento el sentimiento de un hincha tenía que ver realmente con su equipo, con Chicago, y con la pertenencia también a una ideología, a la defensa de su clase, o sea que no era una cuestión como suele suceder ahora de negocios, sino que realmente había un sentimiento muy arraigado y que realmente lo hacían por ese sentimiento y no por otras cosas. La anécdota sirve un poco como para después adentrarnos en esa identidad de Mataderos, con Chicago, con el peronismo, con los trabajadores de la carne, y con toda una historia muy rica en lucha popular. La película se dio gracias al concurso que hizo el Instituto de Cine con la TV digital abierta. Se había realizado un concurso para presentación de proyectos. Yo presenté este. Ahí conseguí los fondos para realizarlo. Así que gracias al apoyo de la TV digital, se pueden ver este tipo de contenidos. ¡Gracias!